En un documento difundido por las Fuerzas Vivas del Cantón Generaleño, en el que indican los problemas que enfrenta el cantón, destacan las posibles soluciones para el progreso de los habitantes y el comercio. En el folleto sostiene que en el pasado Pérez Celedón tenía una posición destacada a nivel nacional y que actualmente ha decaído a niveles alarmantes, asimismo falta de visión de los dirigentes. Entre la propuesta de medidas que debe abordarse, se dividió en seis sectores. Agropecuario. Creación de una política estatal de apoyo al agricultor con asistencia, programas y líneas de crédito. Organizar, capacitar, financiar y mercadear la producción. Incursionar con cultivos no tradicionales. Diversificar la producción y realizar campañas de concientización. Social. Creación de una organización cantonal de coordinación y fiscalización permanente de planes y presupuestos de las instituciones públicas. Establecer programas de becas para la formación de profesionales. Denuncia de actos de corrupción y generar oportunidades laborales. Turismo. Creación de una oficina de investigación turística en el cantón. Rotulación y asfaltado de puntos turísticos estratégicos. Acercamiento de la municipalidad al desarrollo turístico. Inclusión del Instituto Costalvicense de Turismo a Pérez Celedón como destino turístico. Infraestructura. Agilizar los procesos para la construcción de acueductos para dotar de agua a todo el cantón. Impedir a las empresas que desean lucrar con el agua. Mejorar la red vial. Dotar a la municipalidad de Tajos. Tecnología. Patrocinio de empresas financieras para dar cursos a empresarios en materia tecnológica. Crear una incubadora de empresas. Intercambio de experiencias y conocimientos entre empresarios. Y por último, el sector salud. Asignación de los recursos financieros. Inversión en infraestructura y servicios. Demanda de especialistas. Los trabajos de esta medida se prevé que inicien a finales de este año. Entre las organizaciones que conforman el Comité Pro-Reactivación del Cantón de Pérez Celedón se encuentra la Asociación de Empresarios Turísticos del Valle del General, la Cámara de Comercio de la Región Brunca, el Comité Patriótico, la Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla, la Pastoral Social, el Sindicato, Uncosur y Ultra IPZ.